Mi gente, miren, aquí tengo unas cuantas monedas, pero primero vamos a empezar con 21 Mientras les voy a contar a los que no han visto el primer video del día, que ese fue el que lo comuniqué Estoy intentando comunicar esto para que todos vean, todos opinen, que les parece hasta ahora Han sido todos muy buen comentario y... o sea, muy buenos comentarios y también apoyo hacia la idea Se me ha ocurrido, se me ha ocurrido, yo me acuerdo que me estaba bañando y digo Oye, pero... y si salgo a hacer esto a las calles, a hacer videos de esta manera Ya les voy a explicar, mi gente, tengo un video muy bueno, que no solo voy a hacer preguntas Miren, voy a hacer preguntas de... así, preguntas de cultura general a la gente Ofreciéndoles, digamos, 5 dólares y la respondo, 10 dólares y la respondo, 20 dólares y la respondo Le voy a ofrecer, digamos, 50 dólares al que se deje cortar el pelo por mí Y yo le corto el pelo Y así, mi gente, así, vamos a salir a hacer a las calles ese tipo de videos Voy a empezar primero que nada los días domingos para ver qué tal nos va con esos videos Así que, bien, bien, bien Al parecer la máquina también está de acuerdo en que hagamos los videos Porque, miren, empezamos con 40 de primera Y, muy bien, muy bien, muy bien, mi gente, pero no tenemos que dejarlo así Porque de aquí me voy a la de pitufo y también la quiero dejar vacía Es que la máquina ahorita está de... Ay, no, 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 bueno, tampoco tanto Ahí me quito algo, pero bueno, no importa, mi gente, damos dos aquí, dos aquí Ahí le estamos Así que, mi gente, pónganse las pilas Quiero que todos y cada uno se pongan las pilas ahí abajo En los comentarios diciendo A mí me parece, a mí no me parece Me gustaría que hicieras esto Me gustaría que no hicieras esto Me gustaría que... Y para los que se pregunten, mi gente No voy a dejar de hacer videos de maquinitas No se preocupen Siempre voy a subir videos de maquinitas O bueno, hasta que... Hasta que, quién sabe, capaz es de aquí... A unos seis meses, un año Soy un streamer de aquí a seis meses, un año Capaz que ni existe YouTube Nunca se sabe, mi gente Pero también quiero variar un poco el contenido Voy a también subir gameplays de vez en cuando Si me voy a algún viaje voy a... Voy a tomar videos de cosas sorprendentes Que vea, cosas así, mi gente Ya saben que siempre voy a estar intentando variar Esta no la vamos a doblar Esta no la vamos a doblar Pero estamos que ganamos demasiado, mi gente Miren cómo... Miren cómo prácticamente... Le vamos ganando yo un ratito unas... Cien Así de fácil O sea, es que así de fácil Mi gente nos está dando dinero como... Como... O sea, como que este es mi banco Este es mi banco Aquí yo vengo y saco plata Así de fácil, mi gente Vamos, mi gente Vámosle Así que, mi gente, ustedes opinen Opinen ¿Les gusta la idea? ¿No les gusta la idea? Voy... Es que no voy a ser solo de... Digamos, haciendo preguntas No Si no, voy a intentar hacerlo un poco más dinámico ¿Pero qué es esto? Mi gente Es que es imposible perder ahorita Está que me da premio Tras premio Tras premio Tras premio Tras premio Tras premio Tras premio Miren toda esta belleza Algunos me dicen enojón ¿Por qué cobras Y después vas a volver a meter las monedas? Porque yo sé que hay mucha gente aquí Que le gusta que yo cobre Incluso hay gente que me publica Eres el único youtuber de maquinitas que me gusta Porque tú sí cobras Y cosas así Así que yo Quiero ser lo más transparente posible con ustedes Quiero ser... Si a ustedes les gusta algo Lo voy a intentar hacer, mi gente Siempre y cuando Lo pueda Lo intentaré, mi gente Así que Pónganse pilas ahí en los comentarios Como quien dice Ustedes son los que mandan Pónganse ahí a poner Todos los retos No solo retos de maquinitas Sino retos de otro tipo Si quieren que vayan a salir a hacer otras cosas Estas cosas Estas cosas sí Esta cosa no Esto me gusta Esto no me gusta Todo eso me tienen que ir diciendo, mi gente Y si son nuevos Pues bienvenidos Bienvenidos Si también tienen derecho a opinar No se preocupen Solo simplemente suscríbanse Denle like Y formen parte De esta hermosa comunidad Que ya somos Casi 45 mil en YouTube Casi 25 mil en Facebook Y casi Creo que ya incluso pasamos los 60 mil en TikTok Así que Qué belleza Qué belleza, mi gente Qué belleza Qué más se puede pedir el día de hoy Qué más se puede pedir, mi gente Y lo peor O sea, lo mejor que digo ¿Por qué dije lo peor? Es que Yo dije me iba a caer una de las Yo creo que ya es hora de retirarse, mi gente Recuerden Uno de los consejos más hermosos Sanos y saludables Que yo les puedo dar Como su amigo Como enojón Como youtuber Como me quieran ver Sale el bar Retírate Lo más probable Dos cosas Lo más probable es que la máquina No tenga tantas monedas Y lo más probable es que de ahí Para allá No te vuelva a dar un premio más O sea Te dé puros premios malos Así que pilas, mi gente Espero que les haya gustado No olviden darle like No olviden suscribirse Y ¿Quién sabe? Solo le vamos a hacer un tirito Un tirito de sandía por tres Y ya Ahí sí nos retiramos, mi gente Espero que les haya gustado No olviden darle like No olviden suscribirse Y Hasta la próxima Pilas